Recuerdo bien la plática que una vez fue a darnos una religiosa misionera al seminario fue a hablarnos del mes de las misiones y estaba hablándonos de la necesidad de que pidamos mucho por las vocaciones misioneras y nos decía que literal teníamos que orar y orar y orar para convencer a Dios de que nos mandara más misioneros y yo en ese momento lo procesé así, convencer a Dios, o sea, Dios no está suficientemente convencido de la necesidad de misioneros es decir que nosotros tenemos que insistir para hacerlo entrar en razón a Dios pues a lo mejor no lo dijo así pero en el fondo es lo que quiso decir, ¿no? y hasta me imaginé cómo sería ese diálogo con este Dios tan poco convencido de la necesidad de misioneros Señor, mándanos más misioneros y Dios, no, ¿para qué? ya tienen suficientes, apláquense con los que ya tienen pero no, Señor, hacen falta más obreros en tu viña, tantas almas que no saben de ti porque no hay quien les anuncie por favor, danos más misioneros no, 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 ahorita no estén molestando ahorita no estoy para mandar misioneros y además ya, ya con los que les mandé, ¿por qué no se organizan más? no, 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 apláquense ya, no les voy a mandar y no insistan pero por favor, Señor, te lo suplicamos, mira, que no es por nosotros, es para tu mayor gloria, es para tu reino oh, pues ya, ya, con tal de que no estén dando lata, ahí les van los misioneros, pues hasta da risa imaginárselo, ¿no? nosotros regateando a Dios, haciéndolo entrar en razón, ayudándole a ver lo que Él no ve bueno, suena gracioso, pero tomándole en serio, ¿no suena un poco ridículo? nosotros, queriendo hacer entrar a Dios en razón muchos piensan que la oración es para eso yo tengo que decirle a Dios lo que tiene que hacer tengo que recordarle lo que ya se le olvidó tengo que ayudarlo a que entienda por qué nos tiene que hacer el milagrito siendo sensatos Dios que es todo amor y sabiduría no necesita ser convencido y mucho menos por nosotros eso sería más bien al revés, ¿no creen? la parábola que hoy nos comunica el Evangelio de San Lucas en este domingo puede reforzar esta idea si la interpretamos mal es la parábola de un amigo que va a la casa de otro amigo a interceder por otro amigo que le llegó a su casa va a tocarle a 10 horas de la noche y le dice, por favor, ayúdame préstame tres panes porque me llegó visita y no tengo nada que darle ándale pero el de adentro medio bojete y agarrado dijo, no, no, porque ya es muy tarde no son horas de andar pidiendo y no me voy a levantar ahorita y mi mujer y mis hijos están acostados lo siento, pero no te voy a atender ahorita pero el amigo insiste, e insiste, e insiste, e insiste hasta que, pues ya a fin de que ya no le esté molestando pues se para y le da lo que necesita ah, entonces concluimos moraleja tú eres como aquel que está tocando a la puerta, verdad y Dios es como el que está dentro que a veces es medio agarrado que a veces le da flojera atenderte pero si tú estás insiste, insiste va a terminar atendiéndote para que no lo molestes que se me hace que hay que redistribuir bien los papeles de la parábola en realidad quien está tocando a la puerta quien dice mira que estoy a la puerta y llamo es Dios y el que está dentro que escucha el llamado de Dios y termina respondiendo somos nosotros con la oración tú no cambias el parecer de Dios si haces verdadera oración será Dios quien vaya cambiando tu parecer será Dios el que vaya tocando tu corazón y haciendo que disiernas y hagas su voluntad no creas que Dios no sabe lo que hace falta pero más bien te va a pedir a ti que le ayudes a hacer lo que haga falta la primera lectura de hoy nos comunica ese momento en el que Abraham nuestro padre en la fe tiene ese diálogo y esa especie de regateo con el Señor intercediendo por los habitantes de esas ciudades de Sodoma y Gomorra oye señor y si nomás hubiera 50 justos oye y si nomás hubiera 40 y si hubiera 30 y si hubiera 30 en atención a esos no la destruiré pensamos que es Abraham el que está astutamente hábil para que no se le enoje haciendo a Dios en razón de que pues de veras porque voy a castigar justos por pecadores pero no no es Dios el que va cambiando de parecer no es Dios el que va haciéndose misericordioso gracias a la oración de Abraham es Abraham el que mientras más hace oración más va convenciéndose de que Dios es bueno y es así el que hace verdadera oración va comprendiendo más los designios del Señor va buscando con más sinceridad su voluntad y así la oración te cambia a ti no a Dios bueno y tú como oras tú también oras insiste insiste pretendiendo que Dios cambie su parecer o más bien en la oración más que tú hablar buscas escuchar buscas entender lo que Dios hace a través de las situaciones en la oración buscas tú discernir lo que Dios espera de ti entonces es ahí donde estarás haciendo verdadera oración es ahí cuando el Señor toca la puerta del corazón y muchas veces como aquel amigo va a ser inoportuno muchas veces te va a incomodar te va a sacar de la zona de confort te va a convencer de lo contrario a lo que estabas convencido cuando se hace verdadera oración cuando no a Dios se le habla mucho y no se le escucha nada le pedimos a Dios que haga lo que queremos y no le decimos que quiere Señor que yo haga en la oración que no es auténtica sobran palabras pero falta el corazón Jesús hoy les enseña a orar a sus discípulos con una oración tan simple como el Padre nuestro para que nos demos cuenta de que todo lo que necesitamos pedir está abarcado en esas palabras tú a Dios dile eso y lo demás deja que te lo diga Él deja que sea Él quien te toque a la puerta que te moleste que te inoportune y que en esos íntimos impulsos de tu conciencia te haga ver qué es lo que está ahora Él pidiendo de ti con esto entiendo que no es que Dios le falte estar convencido de las vocaciones misioneras hay que orar mucho por las misiones pero para que yo me anime a ser misionero también ese será el verdadero efecto de una oración insistente que yo me convenza que yo me transforme que yo me permita ser un instrumento útil en las manos del Señor que tengas un hermoso y bendecido domingo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén